HCH felicita a los cumpleaños de este día Queremos felicitar en este día tan especial a Carlos Roberto Castillo Díaz, le deseamos un feliz cumpleaños Hasta San Pedro Sula hoy que está de manteles largos, los saluda su mamá, su esposa y su hermana Muchas felicidades, le deseamos en este día tan especial a Liceira María Ordóñez Le deseamos un feliz cumpleaños de parte de sus hermanas, sus papás, sobrinos y cuñados Feliz cumpleaños, le deseamos a Luz Sánchez de parte de su hermana Perla Celeste Y toda la familia la saluda en este día tan especial hasta la ciudad de Comayagua Muchas felicidades a Henry Fernando Reyes Osorio hasta Sabana Grande, le deseamos que Dios lo bendiga De parte de sus padres, hermanos y su abuelita Muchas felicidades al mejor abuelo del mundo, Don Benito Ruiz Zúñiga hoy que celebra 97 años de vida Los saludamos viejito hermoso, le deseamos que cumpla muchos años más Los saluda su nieta y toda la familia, sus bisnietos y tataranietos, los saludan hasta Trujillo, Colón Hoy tenemos doble celebración en la familia Mejía, ya que un día como hoy nació Sandra y Edwin Mejía A ambos los saludamos hasta Barcelona, España desde la colonia Las Brisas En el Boulevard Fuerzas Armadas de parte de toda la familia, les enviamos muchos besos y abrazos a la distancia Hoy celebra 18 años de vida Alejandra y Anaí festeja 15 años A ambas las saludamos, ya que un día como hoy, 2 de abril, llegaron a este mundo Muchas felicidades, les desea toda la familia Rodríguez hasta Tatumbla Un día como hoy, llegó a este mundo la mejor abuela del mundo, Doña Janet Beatriz Díaz Que cumpla muchos años más, le desean sus nietos, hijos y demás seres queridos Hasta el barrio El Bosque, hoy que festeja 63 años El Príncipe de la Casa, Jeremy Durón Martínez, hoy celebra 10 añitos Te saluda tu mami, tu hermana y tu abuela Muchas felicidades a Keila Elizabeth Ochoa, hoy que celebras 2 añitos de vida, princesita hermosa Te saludan tus abuelitos, tus padres que te aman con todo el corazón Happy Birthday, le deseamos a esta princesita hermosa, Brianna Rodríguez Te saluda tu mami, tu hermano Oscar y toda la familia que te quiere mucho Te desea que Dios te haga crecer en estatura y sabiduría Muchas felicidades a Ángel Moncada, hoy que celebras sus 5 añitos Te saludan tus padres y toda la familia te desean, príncipe hermoso Que Dios bendiga tu vida siempre, que te haga crecer en estatura y sabiduría Hoy que estás de manteles largos, pasas un feliz cumpleaños y a comer pastel, se ha dicho Hoy celebra sus 67 años de vida, Doña Silvia, la bendecimos y le deseamos un feliz cumpleaños Toda la familia está orgullosa de usted, sus hijos, sus nietos, amigos y seres queridos Dan gracias a Dios porque le permite celebrar un año más, que la pase de lo mejor Hoy la familia López Hernández está de fiesta, celebramos el cumpleaños de la mejor abuela y madre del mundo Doña Francisca López de Hernández, la saludamos hasta la colonia Vía Cristina de parte de todos sus hijos Nietos y bisnietos le desean a abuelita que cumpla muchos años más Que Dios la siga bendiciendo y que le permita celebrar muchos años más En compañía de todos sus seres queridos y que hoy la pase súper bien Doña Chica, feliz cumpleaños y que Dios la bendiga hoy, mañana y siempre A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños